Y con más sentimiento, sí señor, y para todos los deladurados, con sentimiento, suénale. Y para ti, mi amor, en donde quiera que tú estés, échame un suspiro y recuérdame mi vida. Y con más sentimiento, sí señor, y para todos los deladurados, con sentimiento, suénale. Y con más sentimiento, sí señor, y para todos los deladurados, con sentimiento, suénale. ¿Por qué? Y con más sentimiento, sí señor, y esta vez, conquistando corazones. ¡Ay, qué bonito! Todo empezó como jugando, nunca pensé quererte tanto. Pero ya ves, te quiero tanto, y aún así no estás conmigo. Y por ti, este es un monstruo, mi corazón te sigue amando. Y para mi palo de palas, para calle 13 con sentimiento, Es especialmente para Ramiro y Segundo. ¡Osa, mi hermano! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso, vamos con las palas de arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!